Son las 2 de la tarde con 7 minutos estamos iniciando esta revista llamada Magazine a través de los micrófonos del 1040 de amplitud modulada en el sexto sentido de la radio que es esta frecuencia a través de tu aparato receptor o a través también del internet nos escuchan en radiomujer.com.mx y gracias por seguir esta estación, comenzar con nosotros la semana. Yo soy Gloria Frías y espero que te hayas pasado un excelente fin de semana, muchas de ustedes quizás ya estuvieron festejando a mamá, otras lo harán el día de mañana 10 de mayo en Estados Unidos que nos escuchan por internet, pues sabemos que estuvieron muy festejadas el día de ayer porque se festeja el segundo domingo de mayo a las mamás en Estados Unidos, pero bueno, por lo mismo también que aquí en México cae en tres semanas, muchos decidieron ya pues festejarla el fin de semana, se reunieron las familias, quizás hoy todavía va a cenar y mañana pues también habrá seguramente festejo. Lo que sí es que nosotros también estamos tirando la casa por la ventana, porque recuerden también que mañana a las 3 de la tarde se van a dar las ganadoras de esta promoción, esta promoción que tuvimos hace ya unos días atrás, que es mi mamá es una joya, donde nos han compartido a través de mensaje por WhatsApp, mensaje de audio, que por qué, por qué tu mamá es una joya. Y con ese audio que nos han mandado de no más de 30 segundos, estás participando, todavía tienen oportunidades si quieren hacerlo, están pasando algunos al aire, no es necesariamente los que van a estar, los que están al aire, los que están participando, son muchos, escogimos unos al azar, que son los que están participando, se están sonando en el radio, pero todas están participando, todos los que nos están llegando estamos aquí en esta lista enorme que tenemos en cabina, registrando su teléfono y su nombre, y están participando y mañana en la cuerda con Franco, ahí estará dando regalos y muy atentas porque le estarán marcando a las personas seleccionadas, pues a ver si nos contestan y ya tendrán su regalo para mamá, que es un buen regalo, que es una joya, una cadenita con un dije de corazón, de 10 kilates, cortesía de lo que es Imelda Joyas, también van a llevarse un vale para un accesorio en joyería, cortesía de World Trade Center, joyeros, y también un vale para un masaje relajante, que rico, en un reconocido espada de Guadalajara, así que pues mucha suerte a todos los que están participando. Bien, y el día de hoy aquí en la revista de Magazine vamos a tener el tema que dejamos pendiente hace una semana, ¿se acuerdan? Lo que fue el ABC de las canas, hablar sobre las canas, cómo tratarlas, cómo en este caso si no nos gustan, o si no tenemos una bonita cana, qué hacer con ellas, si tenemos bonita cana, pues igual usirlas, también se vale, y con una experta en cabello, que ya nos ha acompañado aquí, que sabemos que te ha gustado, pues la presencia de tenerla aquí para que nos dé sus consejos, Silvia Sandoval, Sandoval, estilista y cosmetóloga, ¿te dije mal apellido? Sí, ¿verdad? Robles. Robles. Robles, Sandoval Robles. Silvia Sandoval Robles. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Gracias, Gloria, muy bien, muchas gracias, muy contenta para continuar con este tema, ¿no? Sí, que salió de la plática pasada, ¿de acuerdo? La plática pasada que nos hicieron tantas preguntas, hubo muchísima participación sobre las canas, ¿verdad? Sí, estuvimos hablando del, Silvia nos ha acompañado para hablar del cabello, ya hemos hecho dos partes de cómo crece el cabello, cómo es el crecimiento, el cuidado, la vez pasada nos daba, pues, estos tratamientos para cuidarlo, para lavarlo, consejos para tenerlo sano, y salió la plática, el qué hacer con las canas. ¿Qué es la cana, Silvia? Sí, es la cana. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, como siempre, desde el principio. Sí. La cana, pues, es una reacción química de, de, porque es la melanina que se va perdiendo a través del tiempo, a través de lo largo de nuestra vida vamos perdiendo el color del cabello. O sea, la melanina da el color. Da el color. Es un proceso natural que se va disminuyendo a través del tiempo, ¿no? Con la edad. Con la edad. Eso es algo natural. Pero, bueno, te voy a decir algo muy importante. La, tenemos una enzima en el cuerpo que se produce llamada catalasa. Esta enzima hace que, su función es convertir en oxígeno y agua el peróxido de hidrógeno que existe en la piel cabelluda. Natural, ¿verdad? Sí, natural. Ese será natural. Cuando esta enzima se reduce con el tiempo, va disminuyendo y se hace blanco el cabello, ¿sí? Sí, en el caso del, del, como consecuencia de esta escasez de esta enzima, se produce un envejecimiento del cabello y empieza a hacerse blanquecino, ¿sí? Sí. El peróxido de hidrógeno aumenta causando este factor de blanqueamiento desde el interior del cuero cabelludo. Hay razones de canas prematuras, por ejemplo, hay jóvenes con canas. Porque a veces dicen, bueno, con la edad, pero hay personas de 20 años que ya traen unas canitas por ahí, ¿eh? Bueno, la primera es la genética. También tiene que ver. Sí, tiene que ver. Genética, digamos, es herencia, ¿no? La segunda es una falta también de alguna vitamina, como es la B12, que es una vitamina que también nos ayuda a mantener la catalasa, ¿sí? A que haya un aumento de catalasa, es que es la enzima la que nos ayuda a que la melanina permanezca más en el cabello, ¿sí? Y la tercera, como todo y en tantos casos, es el estrés, fíjate. También por estrés salen canadas. El estrés. Puede ser, inclusive me he topado con personas jóvenes que tienen canas temporalmente porque pasaron por un proceso de estrés muy fuerte. Es chistoso, pero sucede. Que perdieron melanina en su. Que perdieron su melanina. Cabello. Ajá, exactamente. Entonces, eso es en prematuros, ¿no? Ajá. Personas jóvenes con canas, pero ya cada día hay más jóvenes con canas. Bueno, también si lo ligamos al estilo de vida que traemos tan acelerado, ¿verdad? Y todos andamos estresados, pues también aparece en esto, entre otras cosas más. Claro, por supuesto. Vamos a ir, Silvia, a la pausa comercial. Sí. Y regresando, platicaremos entonces, bueno, qué hacer con ellas. Claro que sí, hay muchas opciones. Qué hacer con las canas. Qué hacer con las canas. Y estarás participando también, bueno, si nos participas aquí con tu comentario, por este libro que tenemos de regalo el día de hoy aquí en la revista de Magazine, cortesía de Editorial Océano, se llama Socorro, pero me dicen Coco. Es de Juana Inés de Esa, esta escritora que, bueno, seguramente tú ya la conoces y que se caracteriza por siempre escribir, pues, narrativas, novelas muy interesantes y sobre todo muy enfocada siempre a los personajes que tienen que ver con una mujer. Es el libro del día de hoy, Socorro, pero me dicen Coco, de Juana Inés de Esa. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Quiero recordarles, bueno, avisarles y recordarles a quienes ya escucharon el mensaje, ¿verdad? Porque desde hace unos programas atrás lo venimos ya anunciando. El día de mañana, que es 10 de mayo, solo se van a entregar regalos en el turno de la mañana, es decir, de 12 a 1, solamente por tal motivo, pues, se les pide quienes quieran mañana o han ganado algo, pasar el día de mañana por la mañana, por la tarde, no va a haber entrega de regalos para que lo tomen en cuenta, no vayan a echar la vuelta de embalde. Yo sé que a lo mejor van a tener otras ocupaciones, pero por si alguien pensaba venir mañana en la tarde, ¿verdad? No se va a poder, porque aquí el personal administrativo de promedios, pues, como es el Día de las Madres, van a dejar salir más temprano. Así que solo por mañana, durante lo que es de 12 a 1, se pueden recoger regalos. En la tarde, no. Ya el miércoles, en horario normal, de 12 a 1 o de 5 a 6, ¿sale? Y también, bueno, recordarles que tenemos este libro para regalar esta tarde. Estamos hablando del ABC de las canas, ¿qué hacer con ellas? Y precisamente te preguntamos, ¿qué haces tú con tus canas? En el caso de que tengas, ¿qué haces tú con tus canas? Las batallas con ellas, al 3122-119-3647-1883. Puedes hacernos llegar tus comentarios, tus preguntas. O al WhatsApp 333-822-3208. Al igual que en inbox por el Facebook de Radio Mujer. Estarán participando quienes así también lo externen. Por este libro, esta novela que se llama Socorro, pero me dicen Coco, de Juana Inés Dehesa. Y que, bueno, es una novela donde, bueno, viene aquí el amor, la familia y la protagonista que es Ana. Y que, bueno, es una historia, obviamente, que te va a interesar. Porque siempre esta autora se caracteriza por escribir, pues siempre con un personaje de mujer. Donde la mujer es una protagonista. Y toda la historia o todo lo que puede vivir. Ella que quizás puedes verte reflejada también tú. Se llama Socorro, pero me dicen Coco, de Juana Inés Dehesa. Bien. Ya están participando por acá también por el Facebook, por el, perdón, por el WhatsApp. Y seguimos con el tema, con Silvia Sandoval Robles, estilista y cosmetóloga, hablando sobre las canas esta tarde aquí en Magazine. Y bueno, ya que nos explicaba cómo es esto de las canas, por qué aparecen, por factor de hereditario, por la ausencia de melanina o la pérdida de melanina, este, qué hacer con ellas. Y de aquí vamos a partir de algo, Silvia. Sí, bien. Hay quienes le salen muy bonita patinada y hay quien le sale horrible. Sí, de verdad que sí. Pues mira, afortunadamente sí hay opciones y claro, la cana, como tú lo dijiste, hay personas que se les ven hermosas. Con brillo, ¿no? Con brillo y aparte, bueno, también hay algunos productos que pueden ayudarnos para hacerlas resaltar, que se vean más brillantes, ¿no? Pero sí, eso ya es algo que es de cada quien, ¿no? Hay una cana muy dura, difícil inclusive de teñir, hay una opaca, amarillenta, hay una muy gris. O sea, ahora sí que cada persona es diferente de acuerdo a su pigmentación, es como le va a salir su cana, ¿no? Tiene que ver también, sobre todo para quienes gustan o quieren pintarlas, o sea, teñirlas, pues. ¿Tiene que ver el resultado en que sea una cana en un cabello delgado que en un cabello grueso? Sí, es diferente, claro. Un cabello grueso es más resistente, digamos, es más difícil de tener. Más difícil, sí, definitivamente. Las canas en cabello delgado inclusive son a veces más brillantes, sí, como que tienen más seducidad, porque la cana gruesa sí tiende hasta pararse, ¿no? O sea, sobresale de todo el cabello. Pero, bueno, afortunadamente hay varias técnicas de, digo, porque tenemos que escoger teñir o aceptar el hecho de tener canas, ¿no? O sea, irlas dejando ahí. Irlas dejando ahí y buscar opciones. Yo, por ejemplo, tengo para los dos casos. Si queremos teñir el cabello, tenemos algunas técnicas, digamos, de hacerse unas lucecitas delgaditas que se vayan camuflajeando las canas, ¿no? Que se disimulen. Podemos hacer eso, decolorar un poquito el cabello, haciendo delgaditas para que se camuflajeen. Esa es una. Otra, poner un tinte. Aquí vamos a ver y fijarnos bastante en el porcentaje de canas que tengamos, porque si es un porcentaje menos de 50%, lo ideal y lo más aconsejable es irnos por el color natural del cabello, ¿sí? Teñirlo de color natural. Teñirlo del color natural y hacer el retoque, pues, cada mes que ya se asoma la canita con un centímetro, ¿no? Y estar aplicando únicamente las raíces porque luego nos encontramos personas que traen una carga de color tremenda a los largos y las canas, el último retoque se les ve, inclusive, cuando se ponen rojizos se les ven rositas y todo el resto del cabello casi negro, ¿no? O sea, ya trae mil colores ahí. Sí, porque aquí hay que siempre, este programa siempre hemos dicho que es la salud y belleza del cabello. Claro. Entonces, ahí hay que cuidarlo. Aplicar el retoque únicamente en la raíz. No en todo el cabello. No en todo, lo demás ya está pintado, no estamos, no tenemos porque están le dando una carga de color tremenda que al rato, te digo, ya no se va a emparejar. Y aparte dañas tu cabello, ¿no? Dañas el cabello, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos optar por el tinte, hacernos algunas lucecitas y si nuestro porcentaje de canas es muy ya alto, digamos, arriba del 80% o personas que ya tienen el 100% de canas, lo ideal es irse ya por unos tonos más rubios. Más claros. Para que, sí, más claros, para que cuando nazca ese nuevo crecimiento, pues no se note tanto el contraste, ¿no? Sí, porque luego te llenas de canas y lo que quieres es seguir manteniendo tu cabello oscuro. Sí. Y no te quiero contar cómo dependes del tinte. Uy, no. No, bueno, cada semana. O sea, cada semana. Podríamos decirlo. Entonces, esa es una opción, ¿no? Para eso. Que de hecho, perdón, te voy a interrumpir, Silvia. Me decías ahorita en el corte comercial, regresando a quienes quieran tomar la opción de ponerse lucecitas para como flagear la cana, ahorita, y ya digo, nos lo dice Silvia esta tarde, pero nos lo han dicho ya algunos estilistas también que nos han acompañado aquí en el programa, la tendencia de este 2016 en colorimetría es el cabello muy cenizo. Muy cenizo, platinado, gris, o sea, casi blanco. Para quienes tienen canas viene muy bien. Podríamos aprovechar, digamos, la tendencia de moda para adecuarla a la cana, ¿no? Que es para muchos un problema. Exacto. Entonces, ahorita tenemos esta, digamos, ventaja, ¿no? De que está muy de moda. Las personas que quieran irse por el, siempre hay que cuidar el cabello, pero si te vas por la opción de aceptar el hecho de tener tus canas, también algunos consejos que yo podría darles es que se hagan un corte de cabello bonito para que no fijar la atención en la cana, sino en un corte hermoso. Traten de cuidarse su cabello, digamos, este, nutriéndolo. Hay champús especiales para cana que hacen que se matice para que se mantenga brillante. Le dicen matizador, ¿no? Matizador. De hecho, son, tienen fondos azules, morados. Yo he visto unos morados. Morados, azules. Esos dos son los ideales. O grises también hay, dependiendo del color de la cana que tengas. Porque si te sale amarillenta, el morado es el que hace, el que te… Contrasta. Contrasta, ajá. El tono amarillento. El azul es para esa cana media masa, naranjadona, porque es increíble, pero vemos tantos matices de canas. Entonces, cualquier… O sea, tiene que ver el color del matizador con el color de tu cana. De tu cana. Sí, es importante. Pero todos en sí, cualquier matiz que pongas de estos, sí van a ayudar a que la cana se mantenga más bonita, digamos, menos amarillenta, que es la cana que se ve fellita, ¿no? ¿Por qué? ¿Y se consigue esto, Silvia, en la tienda donde venden cosas para belleza? Sí, claro que sí. Buenas estéticas también, ¿no? Sí, 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 son matizadores de cabellos blancos. Así se les llama. Son champús o vienen en presentación de tratamientos de uso, a lo mejor un día sí y un día no. Para que tampoco no se hagan una carga de tono, porque he visto también señoras mayores con el cabello totalmente morado. Entonces, digamos, para evitar eso, ¿no? ¿Se aplica como champú? Como es un champú o acondicionador. Lo vamos a encontrar en las dos presentaciones. O sea, se aplica en la regadera y se enjuaga. Y ahí se enjuaga, claro. Claro, se deja un momento. Si es el champú en lo que te lavas tu cuerpo, ya lo enjuagas. O sea, con unos minutitos tiene cinco minutitos, tres minutos. Y ya con eso tenemos para ir matizando, ¿no? El cabello. Entonces, te decía que los cortes así más definidos, de preferencia que no sean tan largos, ¿sí? Te iba a decir que obviamente si tienes mucha cana, de preferencia es un corte en corto, pues. Sí, para. Porque como que en largo no luce muy bien. No, a menos que estés de verdad con ese cuidado, con estas técnicas que vienen de moda, de decoloración, de sí, ¿sabes? O sea, para poder camuflajear. Pues, sí, si estás muy al pendiente de tu cabello y vas a estar constantemente sobre tratamientos y todo, puedes traerlo largo y también se ve bien. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo ideal sería mejor cabelleras más cortas, pero con unos looks modernos. Ok. Cortes bonitos, modernos, lucidores. Y sobre todo, pues, ahí sí tratar de enfatizar mucho en peinarlo. Fíjate, la plancha para el cabello le da mucho brillo a la cana. Ah, pues, ahorita hablamos también de eso. Sí. Hablamos más al respecto. Estamos hablando del ABC de las canas. No le cambien. Vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Radio Mujer. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Estamos aquí de regreso en la revista de Magazine. Hoy hablando del ABC de las canas. ¿Qué hacer con ellas? Participa con nosotros. ¿Qué haces tú con las canas? Con tus canas, si es que tienes. Y estás participando por esta novela que se llama Socorro, pero me dicen Coco, de Juana Inés Dehesa. Es de Editorial Océano. Y, bueno, pues, aquí está este libro para el día de hoy, para quienes quieran participar y quienes les guste la lectura. Pues, una buena novela. Socorro, pero me dicen Coco. Por cierto, también déjenme hacerles una invitación. Pues, ya espero también que estés ahí pendiente y estés como animándote a ir a este nuevo, pues, viaje de bienestar, aventura y energía que estamos organizando Radio Mujer y Promo Charters del Sol, esta agencia de viajes con la que hemos hecho, pues, viajes en los últimos tres años. Y que este año, pues, hemos decidido llevar al Dr. Gilberto Priego en una conferencia que dará en este viaje. Y que en sí es un viaje de recreación y descanso. ¿En dónde? En las playas de Nuevo Vallarta, del 3 al 5 de junio. Anímate, ojalá puedas participar, puedas darte estos días de descanso o puedas darle a tu mamá estos días de descanso. O si quieres irte con una amiga o con tu esposo y los hijos, bueno, adelante. Hay paquetes desde 3,518 pesos por persona y hay unas tarifas especiales para niños quienes quieran llevar a sus hijos. Son tres días y dos noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Están participando dos hoteles en este viaje que es el Hotel Royal de Cameron y el Marival Resorts. Es todo incluido. Tú no te preocupas por nada. Si no quieres llevar dinero, ya no lleves porque ahí ya te dan todo en el hotel. Y aparte el viaje es en transporte de lujo. Nos la pasamos muy bien. Salen desde la Minerva como a las 7 de la mañana. Llegan allá a buena hora a Nuevo Vallarta. Llegarán como a las 12 del día, a una de la tarde, a más tardar. Se pasan allá estos, pues, dos noches y tres días. Y en uno de esos días, pues, estará una conferencia de no más de una hora con el doctor Gilberto Priego con el fin de que aparte de que vayas a descansar, pues, vayas a aprender y te lleves algún conocimiento. Eso es lo que ha caracterizado a estos viajes. Y quienes han ido sabrán que nos la pasamos muy bien. Si quieren seguir al grupo, pues, se unen al grupo. Y si no, cada quien agarra por su lado, ¿verdad? Y se disfruta. Y nada más nos venimos y nos regresamos. Nos vamos y nos regresamos juntos. Pero nos la pasamos muy bien. Ojalá puedas tú dedicarte estos días y hacer un espacio y, pues, de tener la voluntad y la decidir ir y darte unos días de descanso porque te lo mereces. Puedes apartar tu lugar desde 300 pesos y puedes pedir más información de los paquetes llamando al 3123-2403. Te lo voy a repetir. 3123-2403. Pues, ojalá y puedas acompañarnos y te puedas unir a este viaje, no te vas a arrepentir. Bien, seguimos con Silvia Sandoval, nuestra invitada, estilista y cosmetóloga. Hoy hablando de las canas y voy a compartirle algunos mensajes que nos llegan por WhatsApp. ¿Te parece, Silvia? Sí, claro que sí, Gloria. Dice por acá. Hola, soy Diana Alejandra Baeza y participo por el libro. ¿Qué puedo hacer con las raíces del cabello que me aparecen rapidísimo? Lo traigo pintado de rojo. ¿Qué color me recomienda que no se vean tanto? Me imagino que son las canas, Diana, o es nada más el puro tinte, el que quieres como estar ahí retocando. Pero dice, ¿qué puedo hacer con las raíces del cabello que me aparecen rapidísimo? Trae el cabello pintado de rojo. Me imagino que pasa lo mismo con el negro. El negro y el rojo luego se ve, ¿no? Sí, claro. Así es. No, pues es que como ya trae un tono cosmético, pues no hay como estarlo retocando. O sea, te vuelves dependiente. Sí, te vuelves dependiente del tinte, pues en ese caso sí. Que sería como una recomendación. Quienes quieran animarse a traer esos colores ya fuertes, como pueden ser un rojo, un negro, negro, ¿no? Sí, o tonos de fantasía. Tienen que tener la voluntad de estárselo. Sí, ya desde antes hay que saber que sí te vas a esclavizar un poquito, ¿sí? Pero bueno, pues es el precio que se tiene que pagar, ¿no? El precio de la raíces si quieren traer esos colores. Así es. Dice por acá, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Interesante tema. Yo recién decidí teñir mi cabello porque ya tengo canas, pero me da mucha comezón el cuero cabelludo. ¿Será por el peróxido? ¿Qué le puedes decir, Spati? Sí, efectivamente. Es también el contenido del tinte contienen bastante amoníaco. Entonces, bueno, hay unos más que menos, ¿no? Sí, que te preguntaba yo ahorita en el corte comercial, que si de qué depende el que unos tintes fijen más para tapar la cana y otros que no tanto. Mira, a eso vamos a entrar. De hecho, hay unos tintes que son de mi permanente, se les llama. Estos nada más depositan el color, pero con las lavadas, con los shampoos, se van saliendo, ¿sí? Estos no oxidan lo que es el cabello. No tienen esa fuerza de abrir la cutícula para penetrar el color, los polímeros. O sea, si tienes canas, esos no hay que recurrir, ¿o sí? Esos tonos, si son en tonos oscuros, sí está bien, sí tienen un poder de cubrimiento. Ok. En tonos oscuros, como estamos hablando del castaño para abajo, negro, castaño, castaño medio. Ah, exacto. Pero son oscuros. Si son tonos claros, no tienen un poder, digamos, de cubrimiento. Nada más matizan la cana, ¿sí? Ok. Entonces, en ese caso, esos tintes de mi permanentes, ya sabemos que nada más nos van a matizar las canas. Que a veces es lo que queremos, ¿no? También depende del efecto que queremos lograr. Si queremos de verdad cubrir una cana perfectamente, tenemos que utilizar los tintes que contienen amoníaco y que se mezclan con peróxidos y claro que dan comezón. Hay personas que son muy sensibles o una recomendación es que no se lo pongan recién lavado el cabello. Tampoco que esté tan sucio de días porque también lo que es el cebo y eso puede obstruir un poquito, digamos, la acción del tinte. Pero sí por decir que no te lo laves el día que te lo estás aplicando. Es perfecto para que la grasita natural nos proteja un poquito de esto, que es una agresión finalmente todo lo que le hacemos al cabello en cuanto a químicos. Pero hay tintes con más peróxidos. Sí, hay tintes con amoníaco. 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 Los peróxidos lo que van a determinar es el grado de aclaración que quieres, ¿sí? Que también son más agresivos entre más altos, ¿sí? Entonces aquí hay que ver, por ejemplo, el caso. Por ejemplo, si le está quedando su cuello, si le da comezón en su cuello cabelludo, ¿qué habría que revisar para ti? Hay también algunos productos que venden en las tiendas de belleza que son unas ampolletitas que se mezclan al tinte para hacerlo más suave, como menos agresivo, digamos, para cuidar un poquito más el cuero cabelludo sensible. Porque esto nos habla de que ella es muy sensible a estos químicos. Sí, que puede a lo mejor a algunos tintes causarles alguna alergia, ¿no? Bueno, eso ya es diferente. Las alergias, pues ahí sí ya no puedes estarte aplicando los tintes porque o se hinchan o, ¿no? La comezón es algo dentro de lo mismo, dentro de lo normal. Te irrita, pues. Te irrita un poquito, pero digamos un día o dos y ya después como si nada, ¿sí? O sea, ahí es algo dentro de lo normal. Pero sí hay estas ayudas, pues, también, ¿verdad? Dice, buenas tardes, mi comentario se ve, dice, se ven muy mal las canas, gracias, o corro días. Pues sí, digo, no todas, ¿eh? No todas, en la calle a veces nos encontramos personas que dices, bueno, esa, qué lindo se les ven sus canas a esa persona, ¿no? O sea, no todas, pero yo pienso que solamente hay una manera de saber si se nos ven bien o no, es experimentar, pues también algún día como jugar con eso, ¿no? Dejárnosla. A ver, ¿qué nos dicen? Sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita, como ya bien lo decíamos, Gloria, de que está tan de moda ahorita los tonos platinados. O sea, experimentar por ese lado y nos tocará retocarnos menos frecuentemente la raíz, ¿no? Claro. Entonces, experimentar por ahí ahorita que están tan de moda estos tonos, los grises le va a todos los tonos de piel, afortunadamente. Entonces, podemos, digamos, jugar con eso, ¿no? Con el color. Pregunta, las canas son muy complicadas, solo, bueno, comentario, las canas son muy complicadas, solo queda hacer el ánimo, dice. A Marcela Franco, a mí me salen canas, soy de herencia, de herencia. ¿Qué puedo hacer para no pintarlo cada mes? Pues, matizarlo, ¿no? Matizarlo, sí, es lo que ya hemos hablado. Ahí ponte, aplícate un matizador. Un matizador, un matizador, o hay que hacer un buen diagnóstico. Yo siempre les he dicho desde que comenzamos estos programas que hay que, digamos, agudizar nuestro sentido de la observación. Hay que observar bien qué es lo que tenemos primero, qué porcentaje tenemos, digamos, pedirle el consejo al experto, ¿verdad? Claro. Para no cometer tantos errores, porque a veces hacemos de todo en el cabello y ya finalmente no luce. Lo maltratamos. Lo maltratamos. Entonces, si no vamos a hacer caso de consejos y todo, pues, mejor dejarlo natural y matizarlo, buscarle por ese lado, ¿no? O por el peinado que les decía. Claro. De que las herramientas ayudan. Josefina Romero, mi hija tiene 40 años y ya tiene canas. Ah, yo también. ¿Cómo ves? Ay, eso no. ¿Qué puede hacer para que se le quiten? Bueno, quitar no se pueden quitar. No, no se quitan. Definitivamente no. No, nada más eso, lo que está, las opciones que estamos dando, ¿no? Sí, ahí va bien que le, si no es mucho, bueno, se las puede pintar. Si son muchas ya, este, pues, a lo mejor habría que matizarlas y está como flagiándolas con algunos. Mira, las personas a veces tienen tantos remedios caseros que te dicen que me dan risa. Decía una señora, ¿no? Que ponerse el jugo de la cebolla. ¿Para que te la quise quite? Para que se quite. No, no lo van a hacer. Pero pues no es, no funciona. Nomás se van a, van a tener un olor muy peculiar. Exactamente. Entonces, mejor no haga nada de eso. Voy a la pausa comercial. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Déjenme nada más recordarles que es la última parte del programa. Y de una vez, este, Silvia, ahorita tengo bastantes comentarios aquí para ti, para que les des respuesta. Pero mientras, veme pasando tu teléfono, ¿dónde pueden encontrar? Tú eres estilista. Sí. Eres cosmetóloga. Y aparte, quienes quieran preguntarte más a fondo o pedir un diagnóstico de su cabello, pueden hacer una cita contigo. Claro, por supuesto. Mira, mi teléfono es el 3312-94-9505. ¿Lo repetimos, por favor? El 3312-94-9505. Ok. ¿Tienes un lugar donde atiendes o cual? Sí, tengo un espacio y también hago a domicilio, servicio a domicilio. Muy bien. Pero claro que sí, por teléfono ya les daría toda la... Muy bien. Déjame pasar con más comentarios. Mira, María Magdalena Casillas dice, tengo muchas canas, fui a que me lo arreglaran y me hicieron un corte muy moderno que me hace lucir bien mis canas. Así que pues está a gusto. Es lo que les decía, que hay que hacerse cortes modernos para que no se fije tanto la tensión en la cana, sino en el corte. Ana María también está participando. ¿A qué se debe que la cana me salga muy gruesa y blanca? Pues es una característica de ella. Bueno, voy a hacer un paréntesis para recibir la sección que tenemos todos los lunes y ahorita regresamos con más comentarios del tema del día de hoy. Pero adelante con esto. Cuestión de género. Bueno, estamos listos para escuchar el comentario de la doctora Marta Villaseñor Farías. Ella es especialista en temas de equidad y género y hoy nos viene precisamente a platicar sobre el Día de las Madres desde una perspectiva de género. Bueno, pues la doctora Marta, le saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, pues desde ahorita, felicidades a las madres. Nada más que para felicitarnos de manera más adecuada, tenemos que revalorar la situación en la que vivimos como madres. La primera es, ¿cuál sería el gran regalo que las madres nos podemos dar en este día? Pues reconsiderar nuestras funciones, los roles que estamos jugando en la vida. Hacer que las actividades de casa sean repartidas en todos los miembros y no solo en la mamá. Fiderar que no nos toca a nosotros toda la responsabilidad del cuidado de los nietos o de otros miembros de la familia, en donde toda la familia le tiene que entrar y no solo las madres. Porque si no, nos quedan pocos espacios para el trabajo, para la recreación, para el tiempo libre y hasta para el ocio, que es muy importante para recuperar nuestras energías, nuestra salud. También es muy importante que consideremos las madres, que es un grandón, pero que tiene que ser voluntario. No es obligatorio que las mujeres seamos madres. Es una opción decidida por nosotros. Y que si ya lo decidimos, también es una opción ver cómo es que vamos a vivir la maternidad. Podemos vivirla de manera diferente. Cada una, una ser mucho más dedicada, solo estar en casa y dedicarnos a muchas más actividades. Pero otras podrán decidir combinar trabajo y crianza de los hijos. Y además, entender que así estemos en casa o estemos fuera, la maternidad es algo que debe de ser compartido con la pareja, con la familia, con los demás integrantes y la sociedad. El Día de las Madres es un momento para cuestionarnos cómo lo estamos viviendo, qué derechos estamos gozando cabalmente, porque a veces las mujeres mismas desconocemos nuestros derechos. Entonces, el Día de las Madres les invitaría a todas que reflexionarán qué derechos han renunciado casi voluntariamente, cosa que es un error, porque los derechos son irrenunciables, o qué derechos les han sido quitados por sus parejas, por la familia, por los hijos, para empezar a pensar en una estrategia para recuperarlos. La sociedad, la familia, las mismas mujeres, tenemos que hacer ver la maternidad de otra manera. Y entender que las mujeres valemos, seamos madres o no lo seamos. Así es que ese dicho de que por lo menos tener un hijo no es algo positivo. Tenerlos es algo valioso, pero no indispensable para que las mujeres tengamos valor. Y las mujeres no tenemos que depender de nadie para tomar nuestras decisiones. Podemos consultar, pero no estamos obligadas a decidir lo que otros opinen de nuestras vidas. Así es. Pues yo le agradezco mucho, doctora, por su comentario. Nos deja y nos invita a reflexionar previo al Día de las Madres, que es mañana. Y esperemos que así sea celebrado, que así lo celebremos nosotras quienes somos madres también con esta conciencia. Y le mando un saludo también y una felicitación, porque sé que usted es mamá también. También madre y abuela. Ah, pues doble felicitación. Así es que tenemos que reflexionar mucho si nos estamos haciendo nuestros estudios de salud, si nos estamos dando nuestro tiempo libre, si estamos descansando durante el día o no. Exacto. Las mamás no nos permitimos nada de eso. Nos dejamos hasta el último, doctora. Hasta el último, sí. Bueno, pues yo le agradezco mucho, doctora. Buenas tardes y bonito, feliz Día de las Madres por mañana. Gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes. Yo espero también que no sea tu caso, tú que me estás escuchando, de que mañana no vayan a llevar ahí la comida, el pozole, toda la comedera ahí en la casa de la mamá. Y al final quienes tienen que limpiar la casa es la mamá, ¿verdad? Sí, ahí no se vale. No, no se vale. No. Leticia Sánchez, ¿cuál es el tinte que dura y tapa más las canas? Los que contienen amoníaco. Exactamente. Y que, bueno, me decía ahorita fuera del aire, Silvia, que siempre se da mejor un tinte profesional que uno de cajita. Sí, definitivamente, sí. Por los nutrientes que puede tener y por la baja cantidad de amoníaco. ¿A qué se debe que la cana salga muy gruesa y blanca? Ya decías que es por la herencia. Pues es una característica de cada quien, ¿no? Ok. Dice por acá Susana Mejía que se ve uno mayor con las canas, no necesariamente. No, siempre, no siempre. A veces sí, pero por eso te estamos dando opciones. ¿Qué puede hacer para disimular las canas del cabello y no pintarse de lo tan seguido, dora luz, pues de coloración, si no tienes mucha cana? Sí, de coloración, este puede ser lucecitas, rayitos delgados y para que se combinen con tus canas. Que se combinen con el color de tus canas para que se disimulen, ¿sí? Dice, buenas tardes. Yo me las arranco, las rebeldes. ¿Es cierto que están más canas? Cristina López. Pues no, pero. Ya ves que dicen que si te quitas una canada te sale el día. Que te sale el día. Sí, exactamente. Bueno, mejor no, que no se las arranque porque se va a quedar pelona. Dice, Pati, dice, tengo un niño de nueve años. No, creo que esta no es para mí. Espérenme. Dice, buenas tardes. ¿Me pueden decir el nombre de las ampolletas que comentaban que se revuelven con el tinte para que no maltrate el cabello? ¿Puedes sugerir alguna? Pues es que para no decir marcas, lo que sí puedo decir es que pregunte exactamente, que pregunte de la ampolleta que se mezcla con el tinte para no, para, para que no le pique, ¿no? Sí, así, así tal cual. Así tal cual. O sea, una ampolleta para mezclar con el tinte. Para que no sea tan agresivo. Para que no sea agresivo. Ok. Que no se sienta, digamos. Porque la agresión sigue siendo, pero protegen, protegen a la piel cabelluda. Antes de irnos, Silvia, me gustaría que retomaras esta parte que nos comentabas hace ratito antes de salir del corte comercial, que a veces el calor que da, por ejemplo, las planchas de cabello, pueden abrillantar la cana. O sea, pueden utilizar la herramienta como la plancha para peinarse y el hecho de ir pasando la plancha también abrillanta un poco el cabello. Otra cosa es que existen productos como son algunas sedas, son ceras, inclusive hay en spray sílicas. Sí, que si frotamos una pequeña cantidad y la ponemos en las puntas y la repartimos en todo el cabello, la cana va a quedar más brillante. Definitivamente. Hay que probar, ¿no? Es cuestión de probar, de buscarle. Y pues no estresarse por tener canas. Yo siempre les digo a mis clientas, no se estresen, tenemos opciones. El color del cabello no hace más atractiva a una persona, ¿verdad? Hay que disfrutar la vida. Y lucirlas. Y lucirlas. Y nos sale bonita lucirlas. Llevarlas con mucha actitud, ¿no? Dignidad, claro. Con mucha actitud, porque cualquier look que te hagas hay que ponerle actitud. Claro, la actitud es la que te da seguridad y la que te hace una mujer con personalidad. Entonces, como tú te quieras ver qué imagen quieres proyectar, así siéntete. Y así te van a ver. Exacto, así te van a ver, definitivamente. Silvia, yo te agradezco mucho. Nuevamente tu teléfono, por favor. Sí, es el 3312-9495-05. Ahí, para cualquier duda, estoy a sus órdenes. Vamos a ya dar el nombre del ganador del libro. Socorro, pero me dicen Coco, se lo lleva María Magdalena Casillas. Es tuyo, para que vengas a recogerlo con una copia de tu identificación, de 12 a 1 o de 5 a 6. Solo mañana, recuerda que mañana solo se entregan regalos de 12 a 1. Y pues yo te deseo una bonita tarde, Silvia. Muchas gracias. Gracias, gracias igualmente, Gloria. Buenas tardes. Y gracias a ustedes también, mañana tendremos programa en vivo. A las 2 de la tarde yo te espero porque vamos a hablar sobre precisamente el Día de las Madres, el valor de ser mamá en estos tiempos. Ya nos vamos, hasta mañana.